¿Quién es ese compositor? Sí, de hecho sí he escuchado bastante, creo que es el que compuso también el tema del principal de los Simpsons, ¿no? Sí, es el de los Simpsons, exactamente, y también es el que compuso todo el soundtrack de la última película que salió de Ose Poderoso. Oh, también fue de Daniela. Sí, también fue de Daniela, así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos indicaría. Les voy a platicar acerca de esta película, pues bueno, fue dirigida por el gran Steven Spielberg. La producción estuvo a cargo de David Brown y Richard Zanuck. El guión estuvo a cargo de Peter Blanchie y de Carl Gauthier. Pues les platico un poquito. Está basada también, así como la película, como varias películas, pues también que fueron traducidas, por así decirlo, llevadas de novela al cine. Esta también está basada en una novela que estuvo escrita por el mismo guionista, por el mismo Peter Blanchie. Les voy a platicar un poquito más acerca de esto. Bueno, esta es una película, pues ya un poquito vieja, pero por eso también es un gran clásico inolvidable. Esta película es de 1975 y es considerada una de las obras más grandes de Spielberg. También es una película catalogada como una película de terror o thriller, a pesar de que la trama está, pues digámoslo así, bastante, bastante sencilla. ¿De qué se trata? Pues de un tiburón que quiere amenazar una playa y ¿qué es lo que pasa? Pues que los personajes principales quieren intentar evitar el ataque poderoso y gran tiburón. Se juntan un jefe de policía, un científico marino y un pescador, se aventuran en la gran odisea que es intentar atrapar al tiburón. En realidad, sí, la historia si la escuchas así tal cual es, pues qué aburrido, es bastante, bastante sencillo, ¿no? Pero es que esa es la gran genialidad de esta película, porque en realidad tampoco, también una de las grandes curiosidades es que uno nunca ve al dichoso tiburón. Es el gran suspenso que crea Spielberg, muy inteligentemente, por cierto, del hecho de, con la película, con la música, con la situación, el suspenso, la tensión que logra tener. En realidad uno nunca ve al tiburón, pero igual te estás así, ¡ah! El tiburón ya va a aparecer y cosas así. Está muy bien hecha, es la representación máxima del talento, de la gran habilidad que tiene Spielberg como director. Yo creo que fue de sus años dorados definitivamente y la expresión de un gran artista y de un gran talento. No, y sin duda alguna el éxito que marca es de que, pues, al igual que, bueno, Titanic, obviamente fue una de las más grandes películas. Hay muchas parodias de lo que viene siendo tiburón, siempre, o sea, tanto en series como en caricaturas, o sea, nomás presenta la musiquita y luego lo vea. Y ya sabes que es tiburón, exactamente, y ese es el sello de una muy buena película, o sea, también que es mundialmente reconocida y totalmente clásica. Es inmortal, ese tipo de cosas que son absolutamente inmortales, que no importa cuántos años pase, va a seguir siendo igual de buena. Gracias por ver el video. Continúa escuchando La claqueta musical Regresamos con La claqueta musical Noti Noti, Noti Cine, las noticias más recientes del séptimo arte. Bueno, empezamos con nuestra próxima sección, las noticias del cine. Bueno, yo les quiero platicar sobre una película que ya hace bastante años que salió, una película que muchos hemos visto y nos hemos reído hasta llorar, yo creo. La película es Dos Tontos Muy Tontos, que para el 2014 se va a estrenar la segunda parte. La verdad, está bastante suave, los directores Bobby y Peter Farrelly, pues vuelven a estar al mando de esta secuela, que hace ya 20 años que salió la primera. Pues se vuelven a, pues vuelven a reunir a este equipo, que la verdad, yo estoy ansiosa por verla, yo creo que muchos de nosotros. Todos los que nacimos en los noventas y que lo veíamos en el canal 5. Cuando éramos unos pequeñuelos, pues Jim Carrey y Jeff Daniels, pues ya vuelven a estar juntos, la verdad, yo estoy así como que ya quiero que sea el 2014 para que salga, ya pues ya empezó el rodaje de esta segunda parte de esta película. No sé, a ver chicas, ¿qué otras noticias nos tienen? Yo les tengo otra noticia, no sé si ustedes sabían que Alfonso Cuarón hizo una película llamada Gravity y esta la presentó en el Festival de San Sebastián, ¿lo sabían? Ha tenido un éxito rotundo esta película. Es protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney y trata sobre unos científicos que están, bueno, en un centro espacial, vaya la redundancia en el espacio y de repente hay un accidente y quedan, pues, parados en el espacio. Y, pues, ¿qué es lo que pasa con Alfonso Cuarón? Él opina que el cine latino está en un momento impresionante, que se está, ya no está en su tabú de decir de, ay, nomás son de mala calidad, no, o sea, como que ya esta década yo he sentido, no sé ustedes, chicas, que ya el cine, tanto mexicano como latinoamericano, ha subido. Sí, bastante. Bastante categoría, bastante. Sí, ya, como que hay más calidad en la, en las películas, ¿no? Ya no es lo mismo que la película de, de los mariachis, así, ajá, Lola la trailera, cosas así, como que ya se ha ido más, como que, como que se ha ido más al boom. No, y sobre todo, yo creo que me he visto mucho en las películas de, por ejemplo, el anterior de la carrera era de mucha tragedia, de que el pueblito clásico y nomás y, uff. Los típicos rancheritos ahí con su traje de mariachi y así. Sí, ahora, por ejemplo, bueno, nos vas a platicar, bueno, ahorita que estamos platicando, nos vas a platicar de la película de Jaime Camil, ¿no? Ah, sí, de Jaime Camil, se llama, eh, primer, eh, Amor a la Primera Visa. Sí, también, esta película se va a estrenar el 18 de octubre, también, efectivamente, y Jaime Camil, pues, está bastante contento por interpretar a un mariachi. Sí, pero, o sea, a diferencia de otras películas, esta, eh, es un mariachi moderno. Es un mariachi moderno, exactamente, no, y además tiene una historia bastante rica, porque es, se trata de que él es un mariachi y busca una visa para su hija, para que ella pueda pasar tiempo con sus abuelos en Arizona, y como siempre, pues, hay problemas en los consulados, de que por qué no tienes un trabajo normal, de que los papeles. Los papeles, exactamente, y además, está, eh, también protagonizando esta película, nuestro querido chihuahuense, Omar Chaparro. Sobre todo, con la...